Haz tu jugo para adelgazar en menos de media hora y es suficiente con tomar un vaso de jugo todas las mañanas antes del desayuno. Beba solo con el estómago vacío. Lo primero que harás es exprimir el zumo de dos limones. El limón te ayuda a estimular la producción de jugos gástricos, mejorando la digestión, que es crucial para la pérdida de peso. Después, corta el extremo de las cáscaras de limón y lo picas en cuadritos. Las cáscaras de limón contienen una buena cantidad de fibra dietética, especialmente pectina, que puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad y a regular el apetito. Luego, pela un pedazo de jengibre y lo cortas en pequeños trozos. El jengibre acelera el metabolismo para quemar calorías de manera más eficiente. Esto se debe a sus propiedades termogénicas, que aumentan la temperatura corporal y promueven la quema de grasa. Ahora vierte todos los ingredientes a una cacerola con un palito de canela y medio litro de agua y lo haces hervir a fuego medio durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, deja de enfriar y cuela hacia otro recipiente. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Por último, vierte el zumo de limón con una cucharadita de miel de abejas. Mezcla bien y tómalo con dos cubitos de hielo y una rodaja de limón. Consúmelo en las mañanas media hora antes del desayuno por 7 días seguidos. ¡Gracias! ¡Gracias!